Hola gente, empezamos el 2023 sacando cuentas. Confidencial publicó un especial sobre los 27 años en el poder que lleva el carnicero del Carmen. Sí, la empobrecida Nicaragua ha cargado casi 30 años con este vago al frente del gobierno. Sin otro oficio conocido que el de violar cuanta ley o derecho humano se le ponga enfrente. Solo desde 2007 el resto de Centroamérica ha tenido 24 presidentes distintos. ¡24! Mientras nosotros seguimos ensartados con el mismo Mañoso y su igualmente criminal esposa. Ortega viola constantemente al menos 29 de 30 derechos y libertades reconocidas en el título de Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense de la Constitución Política de Nicaragua. Que a su vez son también respaldados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como no le basta con eso, también ha provocado un éxodo sin precedentes en toda la historia de nuestra nación. El tipo lleva ya en el poder presidencial más que ambos tachos Somoza juntos. Y si solo en eso los hubiera superado, también los superó en sí mismo, barbarie, hipocresía y traiciones. El FSLN, que nació como respuesta a una vergonzosa y criminal tiranía dinástica, terminó pariendo una peor. También habrá que apuntar que incluso los años que Ortega no ha estado en el gobierno, no significa que no haya tenido poder y lo haya usado para joder. Como lo hizo, entre comillas, gobernando desde abajo, con el pacto y otros demonios desde 1990 hasta 2006. Eso pasa por dejarle la construcción del país y la reconstrucción del país a los fanáticos del plomo y no a gente con verdadera vocación de paz y progreso. Un error que no podemos volver a cometer como pueblo si queremos salir de una vez por todas de nuestros dolorosos ciclos de dictaduras. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.